¿Qué es lo que se viene en las termas de Villa Elisa? Matías, contanos un poco, ¿qué es lo que tenemos acá? Y bueno, ¿qué es lo que se viene en las termas de Villa Elisa? Bueno, sí, bueno, es un complejo termal que, como bien lo decís, ha crecido mucho en los últimos años. Mantiene muy buena el nivel de calidad de servicios. Es un complejo que cuenta, bueno, con alojamiento dentro del mismo complejo. Hay 100 bungalows, en este momento hay un hotel tres estrellas. Cuenta con ocho piletas, de las cuales son toda agua termal salada y tienes una pileta con olas y después piletas recreativas, piletas pasivas, hay piletas cubiertas. Es un complejo que se ha abocado mucho a la parte recreativa activa en sí. O sea que durante todos los días tenés diferentes actividades programadas durante el día. Acuaróbica, minata salud, tai chi, gimnasias de relajación. O sea, hay varias actividades que se programan para que la gente, además de hacer uso del agua termal, tenga alguna actividad saludable para hacer. O sea, este concepto saludable que no sea solamente el agua, sino todas las actividades que pueda hacer en torno, también dentro del mismo complejo termal. Ahora, prontito, estamos inaugurando un hotel cinco estrellas que se llama Hotel Quinto Elemento. Es un hotel de 88 habitaciones, con sala de conferencias. Y tiene la particularidad de que va a tener un spa netamente terapéutico. Un spa asesorado por la medicina cubana, que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Un hotel y un spa con mucho nivel. Entonces la gente se va a poder alojar, hacerse tratamientos. Y poder usar también lo que es el complejo termal en su aspecto recreativo. A esto se suma obviamente toda la oferta que ya veníamos teniendo de nuestra cancha de golf. Este lago de cuatro hectáreas, que continuamente se están agregando diferentes servicios de recreación. Ya sea pedalines, botes, hay esfera para andar en el lago. Y algunas otras novedades que prontito vamos a estar teniendo. Pero que les invitamos a que nos visiten para que lo vayan descubriendo también. Bueno, tenemos camping para la gente que le gusta un poquito más el alojamiento en la parte aventurera, por así decirlo. Tenemos un camping también dentro del complejo. Así que la gente puede venir en carpa, motorhome. Además, obviamente, del alojamiento que mencionaba en bungalows y hotel. Así que creo que es un complejo bastante completito, con mucha actividad para hacer. 41 hectáreas bien aprovechadas. O sea, la gente no está concentrada en un solo sector, que vendría a ser el sector de piscina, como el sector central de todo el predio. Así que tiene muchas cosas para hacer, para distraerse, para distenderse, para recorrer, disfrutar y básicamente pasarla bien. En un lugar tranquilo y un lugar saludable como lo es nuestra terma y nuestra ciudad. Para la gente que nos está mirando de otros lugares, decías agua salada, termal. Bueno, ¿cómo es esto? En Entre Ríos, agua termal salada. Si bien sabemos que hay otras ciudades que también la tienen, ¿cuál sería la causa que genera esta mineralización del agua, si se quiere? Las termas de Entre Ríos pertenecen a diferentes acuíferos, ¿sí? Las termas que están al norte, sobre la costa del río Uruguay, como lo son Concordia, Federación, Chajarí. Son termas que pertenecen, o sea, extraen su agua desde el acuífero Guaraní, que es este gran reservorio de agua que tenemos, compartiéndolo junto con Brasil y Uruguay. Después tienen las termas de la costa del Paraná, que pertenecen a un acuífero distinto de agua salada, que son inclusive termas que son siete veces más saladas que las de Villa Elisa. Villa Elisa está en un intermedio donde hasta el día de hoy hay muchas hipótesis, nadie se arriesga a decir certeramente por qué es salada y por qué tiene la composición que tiene. Porque nuestra agua tiene la mitad de sal que el agua de mar, o sea, tiene alrededor de 17 gramos de sal por litro. Se estima que puede ser que haya alguna filtración de agua salada, otras estimaciones que haya depósitos de sal y que haya agua dulce y el agua se sale o se mezcle con estos depósitos de sal. Pero hasta el día de hoy es un enigma, los geólogos tampoco han podido definir exactamente, creo que estamos en el medio de estas aguas dulces y aguas saladas. Así que bueno, próximamente si en algún momento se vuelve a construir algún otro pozo y demás, también va a servir como experimento para ver verdaderamente qué es lo que pasa, por qué el agua es salada y con estas características particulares que no lo tienen por ahí otras termas, que la hace distinta, o sea, todas las termas por ahí son complementarias, algunas son buenas para una cosa, otras para otra, pero se complementan, la gente cuando visita Entre Ríos puede visitar varias termas y tener diferentes aplicaciones terapéuticas. Esta tiene la particularidad que hasta el momento es única, por esto que te digo de las composiciones de la sal, pero si a ciencia cierta de por qué es salada, la verdad que no tenemos la respuesta. Bueno, eso hace también a que un poco el turista venga y se sorprenda, ¿no? Con esto tan extraño que pareciera para los ojos de la provincia de Entre Ríos, recordemos que en una época acá también hubo mar, así que bueno, la imaginación por ahora está volando hasta que los científicos entonces detecten cuál es el origen del agua salada. Y bueno, y esto por supuesto a la piscina de horas le agrega un condimento muy especial, ¿no? Porque es como estar en el mar realmente, agua salada con olas que nos golpean en el cuerpo y hasta la coloración que han generado, bueno, recrea perfectamente las playas de la costa, podríamos decir de la costa del norte de Brasil, por el color, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es muy agradable, la gente lo utiliza mucho, la gente de todas las edades, o sea, esto no está preparado únicamente para los chicos, por ahí uno puede pensar que es una pileta recreativa para chicos, pero no, la gente lo utiliza mucho porque el movimiento de las olas genera masaje, genera actividad física para la gente que hace utilización de la pileta, a su vez la misma pileta tiene hidromasajes de cuellos de cisnes también para relajarse en una pileta anexa, la pileta con olas también, así que la verdad que por ahora es el único complejo que tiene una pileta con olas, sigue siendo diferenciándose por esa pequeña característica, que lo que también lo hace único y lo hace en sí todo el lugar, o sea, un complemento ideal para la gente que viene a pasarla bien y en familia, tiene actividades para chicos, actividades para grandes y actividades para ser en familia, la pileta de olas justamente es una de ellas. Matías, vos decías que la gente, bueno, viene, elige Villa Elisa, pero el turista que viene a la provincia de Entre Ríos, por lo general no se queda en un solo lugar, se mueve un poquito por la zona y tenemos la ventaja de tener muy cerca otros complejos termales también, lo que da una alternativa más, ¿no? Ustedes en la microregión, Tierra de Palmares, están trabajando mucho con ese concepto de que el turista venga y a muy pocos kilómetros tenga otras alternativas que ustedes la comparten, digamos, con mucha generosidad para que el turista no se aburra, no se quede quieto y siempre encuentre algo más por descubrir y eso despierta también el interés en volver. Sí, exactamente, nosotros esta idea de microregiones justamente es fortalecernos como comunidades turísticas, como destinos turísticos, transformándonos en un gran destino que es la microregión Tierra de Palmares donde uno, Villa Elisa tendrá 10 atractivos, Colón tendrá 20, San José tendrá 15, pero si unimos todo tenemos 100 atractivos turísticos. Entonces, la gente que viene tiene más opciones, se puede quedar más días, tiene más cosas para hacer y si no tiene tantos días para quedarse, puede venir dos o tres días y puede volver porque va a tener nuevas cosas para hacer. Si bien puede tomar como eje central ya sea las playas de la microregión o las termas, que son los atractivos por ahí más fuertes, cada vez que venga, si bien viene a termas, siempre va a tener algo nuevo para hacer y a poquitos kilómetros. Y esto de tener tres termas y cuatro casi, porque termas Concepción las tenemos a apenas 35 kilómetros de aquí de Villa Elisa también, hace que tenga una oferta de cuatro complejos termales totalmente distintos con diferentes calidades de agua, con diferentes propiedades y con diferentes formatos de complejo. Tienes unas termas de San José con un complejo netamente recreativo, con un parque acuático, nuestras termas que es más bien de relax, más familiar, las termas de Colón con un paisaje impresionante, con todo el beneficio que le da estar a la orilla del río Uruguay y termas Concepción, que es una de las más nuevas también, un complejo muy bonito también de muy buena calidad, que está apuntando mucho a la actividad recreativa dentro de su mismo complejo, que está en pleno proceso de expansión. Y entre las cuatro termas nos complementamos con el resto de las termas de Entre Ríos, pero por ahí estas que están más cerca, la gente queda alojándose en Villa Elisa, en Colón o en San José, donde se aloje aquí en la zona, se queda dos o tres días y tranquilamente puede visitar las cuatro termas. ¡Gracias! ¡Gracias!